¿Cómo funciona el escudo social? Vamos a verlo, déjenme que me levante. Vamos a ver cómo funciona este escudo social, porque le podríamos llamar saqueo social y yo creo que seríamos mucho más certeros y mucho más cercanos a la realidad. Hemos puesto, por un lado, en esta casilla, el escudo social directo, previsto para el año 2023. Es decir, el dinero que se va a endosar como subvenciones directas a las familias, digan lo que digan, aparece numerado en los presupuestos con esta ridícula cifra de 346 millones. La otra gran partida de ayuda directa, de escudo social directo, es el ingreso mínimo vital. Tras elevarlo, queda en 3.097 millones. Si sumamos las dos cuantías, 3.443 millones. Y hemos puesto en esta otra casilla el aumento del pago de impuestos y cotizaciones que se está extrayendo de los bolsillos de las familias y empresas españolas. Si esta cifra fuese igual o este bloque fuese igual a este, podríamos pensar que lo que está haciendo el Partido Socialista es eso que ellos llaman redistribuir. Si resulta que esta cifra es mayor, no se llama escudo social. En mi pueblo le llamamos saqueo. Le llamamos dejarnos a dos velas. ¿Para qué? Pues ustedes sabrán en el gobierno. Pero para llevarlo al escudo social ya les digo yo que no. Pues ahora vamos a ver cómo son las cifras aquí. En el mismo año 2023, la misma previsión. En impuestos, el incremento es de 18.709 millones. Toma ya. En cotizaciones, el incremento 23.127 millones. Toma ya, toma ya. Si sumamos las dos, 41.836 millones. A ver, o yo estoy un poco lento hoy, o digo yo que 41.836 como que es bastante más que los 3.443 millones que van a repartir. Por lo tanto, están haciendo un saqueo fiscal de 38.393 millones de euros en un año. Y a esto le llaman escudo social. ¿Desde cuándo el escudo social es dejarte pobre? Pero pobre como las ratas. O sea, si te están sacando prácticamente 40.000 millones, porque lo único que van a dar en ayudas directas, aquí evidentemente no he metido el tema de ayudas para rebaja de los precios. ¿Por qué? Porque es que los precios siguen subiendo. Por tanto, si usted está haciendo una mecánica de contención de los precios, usted dice que funciona, yo digo que no, me da lo mismo. Pero el resultado final es que siguen subiendo, no me cuente milongas, eso no es ayuda directa, porque eso de hecho está restando poder adquisitivo a las familias de las empresas. Por lo tanto, la verdadera fórmula es esta. Y el cálculo correcto es este. 41.836 millones nos quitan, 3.443 los dan, aquí le caigan. Pero esto es lo que quitan, esto es lo que dan. Resultado, 38.393 millones de saqueo y se quedan tan anchos. A esto le llaman escudo social.